Hace poco vi esta imagen y, man, I really feel that. De un tiempo para acá, los personajes más usados y famosos ya sea en cómics, manga o películas, son personajes completamente badass, estilo anti-héroe como Deadpool, Moon Knight, Red Hood y demás. Personajes que rompen lo moralmente establecido. Pero en estos últimos momentos han resurgido unos personajes que se me hacen más profundos. Y como la imagen lo dice, estos son llamados Boy Scouts. Pero, ¿qué es un Boy Scout? Los Boy Scouts son una organización creada originalmente para niños de 11 a 15 años de edad que tenían como objetivo desarrollar en ellos el buen civismo, el comportamiento caballeresco y sus habilidades en actividades al aire libre. Ahora, la razón para que estos personajes se les llame de esta forma es justamente por los valores que traen. El más humano. Todos conocemos a Superman, el último hijo de Krypton y el que probablemente es uno de los seres más poderosos de su universo con hazañas de fuerza, velocidad y resistencia increíbles. Pero lo más extraño es que aún así, teniéndose poder, aún cuando si bien quisiera podría dominar el mundo, no lo hace. Porque es humano. Aún siendo un alien, aún cuando no está en su planeta, Martha y Jonathan Kent lo criaron para ser la persona más humana que existe. Lo mismo sucede con los personajes en esta imagen. Todos teniendo poder o habilidades para acabar brutalmente con la vida de un hombre. O varios. Sin embargo, no lo hacen porque comprenden lo que es el sentir humano. Porque son personas buenas que a pesar de que haya gente que quiera pasarles encima, en lugar de querer destruirlos, solo dicen, yo no soy así. Estos personajes están resurgiendo simplemente porque es lo que últimamente todos deseamos. Amor, bondad, ideales. Cosas que a veces en este mundo parecen perdidas, pero no lo están. Si quieres empezar de nuevo. Porque incluso del odio, resentimiento y la venganza, pueden surgir sentimientos como el amor y la benevolencia. Así como Thorfinn, un chico que creció en el ambiente de guerra, que se forjó destrozando a quien se interpusiera solamente para llegar a su objetivo. El cual era quitarle la vida al que él creía que era su enemigo. Pero cuando todo acabó y otro hombre le quitó la vida al objetivo de su venganza, Thorfinn cayó presa del vacío. Porque sí, el odio puede llenar un recipiente, pero no tiene sustancia, por lo que tarde o temprano se esfuma y te deja vacío. Pero como le dijeron al propio Thorfinn, si algo está vacío, eso solo significa que puedes llenarlo con cualquier cosa. Y qué mejor que llenarlo con amor. Por eso Thorfinn lo comprende. Todo lo que pasó en su vida hizo que por fin comprendiera a qué se refería su padre. Lo forjó el camino de la guerra y la destrucción para al fin caer. De ahí hizo que entendiera que no tienes enemigos. Nadie merece ser herido. Necesitamos Boy Scouts. Deku y Cyclops son más de lo mismo. Personas que deciden ser buenas a pesar de la adversidad. Porque bien Deku con tanto poder pudo convertirse en alguien como All for One, sin embargo no lo hizo y prefirió ser aquel que sonríe para los que no pueden hacerlo. Mientras que Cyclops aún teniendo una mutación que bien es destructiva, él es lo contrario a ella. Bueno, en algunas historias. A lo que quiero llegar con todo esto es que algo que necesitamos en el mundo son a estas personas llamadas Boy Scouts. Personas que ayudan a las demás sin ninguna razón detrás o sin buscar algún beneficio. Porque al final, como el Boy Scout más famoso nos demostró, el odio es como el fuego. No necesita ayuda para expandirse y destruir todo. Sin embargo, el amor es como una flor. Necesita que la siembres, la riegues, que cuides su tierrita. Necesita sol, pero también sombra. El amor es más difícil de mantener, pero es más bonito de tener. Y la forma de tener amor es dando amor, aun cuando todo se venga abajo. Pero bueno, solo soy un wey que se inspiró con un bebé. Adiós.